...comunicación audiovisual en estos momentos, la palabra en el Congreso de Víctor Hugo Morales. Y alguien tomó la palabra y dijo, si quiere venir, venga. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí, para decir que conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante 15 años hicieron del fútbol. Una estafa, que no solamente iba contra el fútbol, sino que era una estafa. Que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol. Por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol. Ahora comienzo a ver, cuando se lee en los ratings de televisión, etc., la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol. El único divertimento al que pueden aspirar millones de personas, yo puedo ir al cine, al teatro, donde quiera, por ahora y gracias a Dios. Pero hay millones de personas que también tienen el mismo espíritu festivo que yo, y no pueden ir a ningún lado, pero por lo menos pueden quedarse en su casa, a ver Independiente, a ver a Racing, a ver a su equipo favorito. El fútbol les permitió comprar radios para ir destruyendo poco a poco los mensajes de los comunicadores que estaban enfrentados con el negociado que hacían durante 15 años con el fútbol. Les permitió comprar radios que financiaban con lo que ganaban de las ganancias espurias que les daba el fútbol por televisión. Radios que perdían dineros a raudales, pero no importaba, porque lo que querían generar eran transmisiones y transmisiones, para poder de esa manera hacer flaquear a los otros, a los que no podíamos manejarnos de la misma manera porque no teníamos dinero gratis, salvo el que vendemos a través de la publicidad. Y se lanzaron a todo tipo de negocios parecidos a los del fútbol. ¿Quién no conoce el negocio de las AFJP? Claro, es muy difícil hablar. Todos los periodistas en su conjunto y bien hacemos, seguimos los rastros de cualquier elemento de corrupción que aparezca en los gobiernos, en este y en los del pasado. Pero los rasgos de corrupción que aparecen a veces en las empresas privadas los perdemos de vista, porque hay una gran complicidad. En determinado momento, con el contratito del fútbol, que eran cinco papeles que nunca vio ningún dirigente y que después estaban apurados por mostrárselo a los dirigentes, vengan que les queremos mostrar el contrato, les decían, con ese papelito fundaron cadenas de cables, de televisión por cable, en todo el país. Y sobre todo, dijeron, tenemos un negocio tan bueno que lo vamos a poner a cotizar en la bolsa. Por supuesto que con el conglomerado de otros negocios se trata de 264 empresas, ni más ni menos, de eso estamos hablando. Y con ese papelito del fútbol, con ese contrato, por cierto, mal habido, sin licitación, sin nada, se lanzaron al negocio de las acciones de la bolsa. ¿Quiénes compraron? Una buena parte, 400 millones casi, las AFJP. Con el dinero de los jubilados, acciones de más de 20 pesos, casi 30, que hoy día deben valer 6 o 7 pesos, no conozco la cotización hoy día. Una diferencia de un dinero de los jubilados que se tragaban entre las AFJP, las 10, porque no quedó ninguna afuera, y el conglomerado periodístico en cuestión. Me apuro un poco porque sé que en cualquier momento me van a decir que tengo que redondear. Vayamos a la discusión de la ley. Esto que les da tanto trabajo a algunos diputados que no pueden antes del 10 de diciembre estudiar, porque lo que quieren es que pase la oportunidad. Estamos frente a la posibilidad maravillosa de que esto se convierta en ley. Seguramente esto es perfectible. Se habla de las telefónicas. Supongo que tendrán el buen gusto de corregir cualquier línea que efectivamente pueda poner donde había un monopolio a otro monopolio. No creo que sean tan sonsos de privarse de que la ley se vote para favorecer a nadie, porque esto es demasiado grande como para impedírselo ellos mismos. Se habla del control parlamentario que podría llegar a tenerse a través de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Los gobiernos cambian. A los gobiernos los podemos cambiar. Siempre los podemos cambiar cuando no nos gustan. Pero lo que no se puede cambiar son esos poderes que desconocemos, que la gente no sabe prácticamente que existen, que están por encima efectivamente de los poderes de los partidos políticos y de los gobiernos. Bien que lo saben. Bien, el CONFER es inmensamente más poderoso que cualquier órgano que por otra parte va a tener control parlamentario que se pueda instituir con esta ley. El CONFER puede, por ejemplo, decir no va más que a la visión y multicanal. Y lo hace sobre algo que firmó un ex presidente muy poderoso de la República. Fíjense ustedes lo que se puede hacer. Es tan perverso el CONFER, el organismo del CONFER, creado por los militares, que no existe nada más importante que quitárselo de encima. Nada puede ser peor que el CONFER si el CONFER ejecuta todo lo que puede ejecutar desde el poder que tiene. Y responde solo al poder ejecutivo. La integración del CONFER es un militar de la aviación, un militar del ejército, un militar de la marina. Esa es la conformación natural. Ahora lo que es el CONFER es un organismo dependiente estrictamente del poder ejecutivo, a través del cual el poder ejecutivo podría hacer lo que quisiese. Pues este gobierno se lo quita de encima y da la posibilidad de que haya un organismo donde haya control y discusión parlamentaria. A mí me parece absolutamente saludable. Si lo pueden mejorar y que sea solamente parlamentario, todavía mejor. Para sacarle, si es posible, lo que corresponde al poder ejecutivo. Finalmente uno se da cuenta a qué se oponen los diputados que se oponen. Para quiénes están trabajando, al servicio de quién están en estos momentos. Si hay aspectos absolutamente conversables de esta ley para mejorarla y para llegar al 10 de diciembre. Y se los digo como periodista con la inmensa alegría de que tenemos una ley que nos va a regir de una manera completamente a la perversión de la dictadura. He comprado una revista de humor y cierro, señores. Porque dije, voy a estar muy tenso, yo me pongo nervioso detrás del micrófono, soy un titán detrás de una cámara. Pero no delante de la gente, me horroriza estar delante de la gente. Entonces dije, voy a terminar con un poquito de humor. Y una revista de humor dice hoy, la prensa libre ante el desafío de la mordaza política. ¿Por qué el periodismo independiente debe defender su derecho inalienable a voltear gobiernos, impulsar lobbies empresariales, operar, crear imperios monopólicos y apropiarse de hijos desaparecidos? Lo que le quiero pedir a los señores diputados es que esto, que es una broma, no sea parte de nuestra realidad a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias. La palabra de Víctor Hugo Morales en el marco de este debate en el Congreso de la Nación del proyecto de ley.